La Organización de Naciones Unidas señala los desafíos humanitarios para atender a personas en situación de vulnerabilidad en el país, sobre todo por las lluvias de los últimos meses. La Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la Organización de Naciones Unidas revela en su último monitoreo de respuesta humanitaria ante el cambio climático que El Salvador requiere de 86.6 millones de dólares para cubrir actividades de apoyo a personas en riesgo, y de momento solo se cuenta con cobertura de un 15.6%, es decir, con 13.5 millones de dólares. Según el reporte, las lluvias de los últimos meses han aumentado las necesidades alimentarias y de medios de vida en las comunidades agrícolas de subsistencia, generando un panorama desafiante para los próximos meses. De igual forma, señala que en el país hay alrededor de 170.000 niños, niñas y adolescentes sin cuidado parental, enfrentando abandono escolar, trabajo infantil, pobreza y problemas de salud mental. Solo la transición del fenómeno del niño a la niña provocó fuertes lluvias que obligó al desplazamiento de casi 5.000 personas, incluyendo a 1.200 menores de edad. Este programa de la ONU trabaja en conjunto con instituciones gubernamentales y no gubernamentales para dar atención humanitaria a miles de salvadoreños, incluyendo quienes se vieron afectados por las recientes lluvias en el mes de junio, como parte de la respuesta sectorial en seguridad alimentaria, albergue, educación, agua, saneamiento e higiene y atención por violencia de género. Por otra parte, señala que el tránsito de migrantes llegando a El Salvador a través del aeropuerto internacional para luego movilizarse a Norteamérica aumentó un 500% en 2023 respecto a 2022, sobre todo personas de nacionalidades ecuatoriana, dominicana, india y turca. Y en el primer semestre del 2024 los flujos son similares. Un reporte de Néstor Hernández.